Música Hey que onda gente como están espero que estén bastante bien sean bienvenidos a un nuevo video Y hoy les traigo una pequeña recopilación de videos random que voy captando con mi cámara Pero que no son suficientemente largos o tan interesantes para tener un video propio Así que los voy a dejar con una pequeña recopilación random Voy a hablar de una gran desventaja de la motocicleta Pensé que no iba a tener pero si Cuando vas solo y se te va el pedo y tienes que comprar algo de urgencia Como en mi caso unas cartulinas Y no traigo mi mochila y no traigo acompañante que las cargue Se dificulta bien cabrón llevar dos putas cartulinas wey Se me ha dificultado objetisimo Se me está haciendo lo más complicado del mundo Es Gervi mamá, es Gervi Es Gervi Ocho este es Gervi Es Gervi Si me está haciendo lo más complicado del mundo No quiero aquí No quiero ya Si me hayan ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo sabes que estás grabando? ¿No se ve? Este... Pero... Es este... Aparte, güey... ¡Sacamos la foto! ¡Los avestruces aquí leyendo! ¡Jajaja! ¡Quiere dar un beso, Paco! ¡Garra! Vete ya... Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Quien ser como enemigos Esperando atacar Vente si no sientes que mi voz No está tanto en el teléfono Si no hay amor, vete ya... Si no hay amor... Si no hay amor... Ya la voy a cambiar... Y bueno... Pues si no queda con esto... Les quiero una solución más sencilla... Más económica... Y ve... Alumbran... Mucho más... Vean como alumbra, eh... Básicamente... Amarramos... Una lámpara... Y ya... Nos sacamos de tanto problema... Ya ven... Miren... Así... Y alumbra bien chingón... Y ya... Si no la queremos... Nada más... La apagamos... ¿Dónde está el pendejo switch? Ahí está era... Ya está... Mira... Láser... Y... ¿Dónde está el pendejo strobo? Ahí está... No mames... Ingenio mexicano... ¿Eh? Super chingón... Nada más... Un poquito de cinta... Y una lámpara... Y así... Ya tienen luz de emergencia... Y también tiene toques... Por si se la quieren robar... Un montón de emprendedores... ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un tornado... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un tornado... 3, 2, 1 ¡Fuera! 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 3, 2, 1 ¡Fuera!